Y bien, aquí estamos con Google, el buscador web más grande del planeta, y con Ana, que aquí va en camino a su revista preferida para conseguir un hermoso vestido. Ana lo dice muy fácil, quiero el vestido que lucía anoche Catalina Cantalejo, la presentadora del noticiero. Gloria, la modista no se lo toma muy bien, pero ¿qué tal si nos sentamos frente al computador? Ok Gloria, empecemos con algo sencillo, el vestido de Catalina Cantalejo, y presiona Enter. Muy bien, fracciones de segundo, Google ha rastreado miles, no, miles no, millones de páginas de todo el mundo. Páginas, imágenes, videos, noticias, y ufff. Y bueno, tal vez son demasiados resultados, probemos con algo más específico, escribamos. No te olvides de las comillas, para buscar tal cual como lo necesitas. No queda más que hacer clic aquí, medir allá, cortar por acá y ya está. Ana puede pasar por su vestido y Gloria le cumplirá a una de sus clientes más apreciadas. Algo más, cada segundo se realizan poco menos de 35 mil búsquedas, 2 millones por minuto, más de 120 millones por hora, casi 3 mil millones al día, al mes más de 88 mil millones de búsquedas a través de Google. Y la cifra sigue creciendo.